Venga, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Voy a hacer un ejercicio. Este lo voy a guardar. No le voy a poner nombre ni nada. Yo espero que me mandéis las cosas con nombre, si no os voy a suspender. Nada, que no se callan. He dado tres construcciones. Una es la secuencia, que voy a calcular no sé qué. Meto los números, me acerco y me lo da. Selección, o si gano más de tanto, pago tanto y si no tanto. Y luego está la iteración, que son las vueltas. Podemos hacer las tablas de multiplicar, que ya la hicimos. Pero la tabla de multiplicar la hicimos ya. ¿Vale? Si hicimos la tabla de multiplicar, me voy a inventar otra cosa que tenga que ver con las vueltas. Y con la repetición, y con operar. Voy a ver lo que hay de dar vuelta aquí, control. Repetir. Venga. Sí, sí. Repetir, lo voy a hacer con repetir. Por siempre no, porque por siempre es muy aburrido. Y si pongo repetir, ¿hasta qué? Esto es lo más difícil que os puedo poner, ¿vale? Atención. Ojo, cuidado. Variable. Crear una variable que se va a llamar i. I. Esto lo tengo que hacer desde memoria, porque el del ejercicio del examen va a ser igual. No es un examen, pero bueno. Dar ahí el valor cero. Y repetir hasta que operadores... i sea igual a... ¿Cuánto hasta? ¿Qué número queréis llegar? De mil. Dos mil. De veinte. Voy a llegar hasta diez, y luego ya... ¿Y qué tiene que hacer? Decir. I. Durante un segundo. Y luego... En variable, que es lo que quería explicar hoy, sumar a i uno. ¿Qué hace esto? Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Y si quiero que vaya para atrás... Empieza en el diez. Llego hasta cero, y aquí pongo menos uno. Uno de los dos voy a poner. Ah, un elefante que cuenta hasta diez. Ya está. O os puedo poner... Terry Faller va a ser una de sus mardades, ¿vale? Te quedan diez segundos para librarte. Haz una cuenta atrás. Ah, ah. No, el cero no lo escribe. ¿Qué tengo que hacer para que escriba el cero? Es que el cero no lo imprime, porque como he repetido hasta que hice a cero, ya el cero no. Y vale menos uno. ¿Quién le ha dicho eso? ¿Tú eres muy listo o qué? ¿Tú que eres muy listo? Venga, ya está. Esos son los tres. Vamos a ver. Van a ser muy parecidos. O contar para adelante. Y si quiero contar de dos en dos... Pues sumar ahí dos. Y si quiero ir de dos en dos para atrás... Pues menos dos. Y yo... Vamos a ver.